Bueno, empezamos. Cuando quieras, ya bien. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de una mística francesa, Marguerite Poré, y tenemos el gusto y el honor de tener a Sara Sierra, que junto a su marido Miguel son participantes en el blog del Santo Nombre y amigos de muchos de los que estamos aquí. Sara es todo un personaje en su vida profesional. Es letrada de las Cortes Generales, trabajó en el Congreso de los Diputados en la Dirección de Recursos Humanos y lleva comisiones de cooperación internacional. Es doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional. Bien, en cuanto a su vida más personal, antes de casarse perteneció a un instituto secular donde conoció a su marido y participa en grupos de Loyola, digamos de inspiración jesuítica desde hace muchos años. Ha practicado los ejercicios de San Ignacio por mucha frecuencia y se introdujo en la oración contemplativa de la mano del método Yalix, que muchos conocemos, a partir de 2014. Es madre de tres hijas y bueno, estamos seguros de que nos va a dar una charla preciosa. Nos va a hablar de Margarita Poré, que murió quemada en la hoguera por defender la difusión de su libro, El Espejo de las Almas Simples. También hablará del movimiento de las Bellinas y la influencia que tuvieron en místicos tan importantes como el maestro Eccard. Se va a centrar en la estructura, intención y contenido del libro para que sea más sencilla y más sencillo su abordaje, porque pese a lo que dice su título, no es demasiado simple. Margarita era una gran teóloga y filosofía. Y su deseo era que el libro se difundiera y llegara al gran público que no sabía latín, por lo que escribió en su lengua materna y luchó hasta morir en la hoguera. Así que hoy vamos a hacer realidad este deseo de diseminar su mensaje y que nos llegue especialmente a nosotros y los oyentes que intentamos tomarnos en serio nuestro camino espiritual. Bienvenida Sara y encantados de tenerte aquí. Muchísimas gracias Xavi, yo estoy emocionada de estar aquí entre tan buenos amigos y nada, pues he preparado efectivamente una presentación y vamos sin más preámbulos a entrar en materia. Bueno, efectivamente como Xavi ha dicho, se trata de una mística que murió en la hoguera por defender su libro. Y es un libro que ella escribía efectivamente para el público en general porque lo escribió en su francés natal y por tanto pues evidentemente ahora se trata de que nos llegue a nosotros este mensaje. Que yo desde luego cuando lo leí por primera vez y además me acuerdo que en un acompañamiento con Mario se lo comenté y me dijo, ay pues por qué no lo compartes con la gente del blog. Porque a mí me ayudó muchísimo, me sigue ayudando muchísimo. Es un libro que me acompaña mucho en mi camino de oración y de meditación. Entonces, bueno, pues a ver si hacemos un poquito más cercana su lectura y podemos un poco facilitar el que podáis, los que os sintáis impelidos a ello, pues el poderlo abordar y el poderlo saborear. Bueno, el título del libro es El espejo de las almas simples, anonadadas y que solamente moran en querer y deseo de amor. Esto del anonadamiento se empareja muy bien con, bueno, una de las clases de mística que me acuerdo que dio el padre José Antonio sobre el maestro Eckhart y que manejaba mucho el concepto de desacimiento. Pues esto del anonadamiento va mucho por ahí. Margarita creo que está más que probado, que influyó decisivamente en el maestro Eckhart, como veremos enseguida. Antes de meternos un poquito más en materia, voy a reflejar aquí tres textos de la escritura de San Pablo, en donde yo creo que podemos como ir aterrizando, preparándonos un poco espiritualmente para recibir la enseñanza de Margarita. Uno es de San Pablo a los Gálatas, al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama a va padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. El segundo texto es de la primera Corintios que dice, ahora vemos como en un espejo, en enigma, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, más entonces conoceré como soy conocido. Y en tercer lugar, la segunda carta a los Corintios que dice, nosotros que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como en un espejo, nos vamos transformando en su imagen cada vez más gloriosa, conforme a la acción del Espíritu Santo. Bueno, pues un poco reposando estas palabras de la escritura que actúen como introducción a la charla, me voy a introducir ya en lo que ha dicho Xavi que iba un poquito a abordar, voy a dar el contexto desde el que escribe Margarita, que es la mística femenina medieval y el movimiento de las veguinas, y luego merece la pena que por lo menos nos detengamos un poquito en el proceso contra Margarita, por la gran influencia que tuvo en los años venideros y desde luego que permanece hasta nuestros días. Y posteriormente ya introduciré lo que es la estructura, precedentes de la obra y la intención de la autora, y luego ya directamente por medio de una serie de párrafos que he ido seleccionando, he ido también estructurando, pues nos introduciremos ya directamente, dejaré hablar a Margarita y que sea ella misma la que trae relación con vosotros a través de sus propias palabras. Bueno, las veguinas es un movimiento que abarca más o menos los siglos XII a XIV, es un movimiento de mística femenina medieval que se ancla sobre todo en los ideales de pobreza y de valoración de la experiencia interior que ocurre, digamos, en la espiritualidad de esta época. A partir de la figura de San Francisco de Asís surgen las órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos, y a partir de 1215, que es el Concilio de Letrán, se prohíbe la institucionalización de nuevas órdenes religiosas, de tal manera que este movimiento no tiene una institucionalización canónica, sino que es una vida consagrada al Señor, consagrada a Dios, pero de una forma libre. O sea, estas mujeres, hay, bueno, también su equivalente masculino, los vegardos, pero que son mucho menos numerosos y además ocurrió su surgimiento, digamos, desgajado de las veguinas, o sea, las primeras que empezaron a existir fueran ellas. Son laicas que deciden no casarse, no se ordenan tampoco en comunidades establecidas por la iglesia, es decir, son laicas, no son monjas, y llevan una vida mixta de acción y contemplación. En realidad se consagran a Dios de una forma privada para abordar el estudio, que entonces las mujeres, pues la universidad empieza a partir del siglo XIII, pues están desplazadas de la universidad y ellas, bueno, pues son autodidactas y realizan el estudio de las escrituras, digamos, de una forma totalmente autodidacta, ¿no? Y llevan a cabo, pues por supuesto, una vida de oración, por ejemplo, rezan los maitines y las completas y comentan entre ellas las escrituras y además traducen, por ejemplo, la Biblia del latín a la lengua vulgar, o sea, son gente muy intelectual, bueno, pues muy apasionadas también por la difusión de la palabra y sobre todo se consagran en el servicio de los necesitados, de los empobrecidos. Hay que tener presente que en el siglo XIII comienzan a existir, pues, grandes núcleos urbanos en donde se concentra, pues, mucha miseria, pues por las guerras, las enfermedades que asolaban entonces Europa, pues como puede ser la lepra, la peste negra, hay que tener en cuenta que a las ciudades se desplazaba mucha gente empobrecida, entonces ellas hacían como esa función que ahora encomendamos a nuestro estado social, a nuestro estado de bienestar, entonces al principio podían vivir a lo mejor de forma mendicante, porque el valor de la pobreza lo tienen y de la confianza en la providencia divina lo tienen como muy asentado y van, pues, recorriendo Europa o bien de dos en dos, surgen en la zona de los Países Bajos, Bélgica, Alemania, luego comienzan a institucionalizarse, no en la iglesia, sino en pequeñas comunidades, esta foto, por ejemplo, es de un barrio de los Países Bajos, que todavía se conserva en nuestros días, y normalmente viven en las ciudades pegadas a los edificios de las órdenes mendicantes, pero no bajo su tutela, digamos, sino de forma totalmente libre, y a lo mejor, pues, en el vecindario existía, pues, un hospital, una leprosería, una prisión, donde ellas iban a prestar servicio a los necesitados. Vivían de la mendicidad o bien de su propio trabajo, es decir, que también tenían un capital económico, sobre todo de la industria textil, e hicieron también, pues, algunos acuerdos con los gremios de entonces, o sea, que también en esto son pioneras en la organización del trabajo, en fin, bueno, se dedicaban, sobre todo, a una vida entregada a Dios, en el estudio, en la contemplación, y, de alguna manera, su monasterio era el mundo, era la vida cotidiana, y también realizaban prédicas, no en iglesias, obviamente, sino en casas, en calles, en los hospitales, en los espacios públicos, pero, bueno, tenían un poco esa, como esa, esa misión, ¿no? Este texto que he recuperado de una teóloga, Silvia Vara, que tiene un escrito muy bonito sobre la mística femenina medieval, pues, es una interpretación que hacían ellas de Mateo 25, del juicio de las naciones, en donde es como su regla de vida, podemos decir, ¿no? Y fijaos qué bonito, si algún pobre me pide, yo le daré, si siente dolor, lloraré con él, si está desconsolado, lo confortaré, si no puede moverse, lo llevaré, si es ciego, lo guiaré, si tiene hambre, lo alimentaré, si está desnudo, lo vestiré, si tiene frío, le daré calor, si va errante, lo cobijaré. O este otro, que es la regla de los auténticos amantes, esto parece que surgió en un beguinato muy cerca de Valencien, que era la zona precisamente donde nació Margarita Poret, y hay algún teólogo que lo vincula directamente al influjo de Margarita, ¿no? Bueno, pues, se llama la regla de los auténticos amantes no porque sea una regla de una orden religiosa institucionalizada, sino porque era un estilo de vida en donde hay una serie de características que caracterizan precisamente, valga la redundancia, a los auténticos amantes respecto de lo que es el misterio, Dios, el amigo, pues, por ejemplo, odiar aquello que odia a su amigo, el pecado, o guardar los mandamientos de su amigo, o ir frecuentemente y de buen grado allí donde se encuentra a su amigo, o recibir devotamente las joyas que su amigo le envía, y estas son pobrezas, privaciones, enfermedades, tribulaciones, un poco esa indiferencia, ¿no?, ante, digamos, un abandono en la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, esto es un poco para que tengáis una idea de cómo vivían, y Margarita Poret fue con toda seguridad una beguina de esa zona, de la zona de Inot, en Francia, próxima a Valencien. Esta teóloga colombiana, Edith González Bernal, ha captado perfectamente cuál es la provocación que este movimiento estaba suscitando en la jerarquía eclesiástica y en la institución, la iglesia institución. Lo que la iglesia, sus jerarcas, no soportó fue la autonomía y libertad de estas mujeres, que no estaban sometidas a los varones. Hablaban de Dios, enseñaban y daban a conocer sus experiencias de fe. Ellas demostraron que podían salirse de los moldes establecidos por la sociedad y hacer uso de su libertad. Fueron mujeres que lucharon por su libertad y se resistieron a obedecer ciegamente a quienes manejaban sus vidas sin pedirles opinión. Se atrevieron a gobernar sus vidas, trabajaron juntas, compartieron una vida, una espiritualidad, una cultura y una hermandad que las hacía fuertes y les permitía reconocimiento social. Efectivamente, a partir del año 1270, la iglesia comienza a pedir que estos movimientos libres se institucionalicen de alguna manera y formen comunidades o entren bajo la órbita de órdenes constituidas fue, por ejemplo, lo que le pasó a una de las reguinas más importantes, Matilde de Magdeburgo, que a partir de esta fecha entra en el convento de Efta, ya muy mayor, pues huyendo un poco, quien conoce sus escritos, pues también de la persecución de la iglesia. Aquí vemos también una transparencia sobre lo que es la provocación extraída de un texto de la época de un franciscano, Gilberto de Tourné, que dice Yo personalmente he visto y he leído y he tenido entre mis manos la Biblia en lengua vulgar, o sea, lo peor de lo peor. Y este es otro texto que también he rescatado de la respuesta de una veguina a un teólogo de la Universidad de París, el centro más prestigioso de teología de la época, que dice Vosotros dais lecciones y nosotras elegimos. Vosotros decís y nosotras hacemos. Vosotros ilumináis y nosotras ardemos. Vosotros creéis y nosotras sabemos. Vosotros buscáis y nosotras encontramos. Vosotros sembráis y nosotras cosechamos. Vosotros labráis y nosotras descansamos. Vosotros cantáis y nosotras danzamos. Vosotros probáis, nosotras saboreamos. Bueno, porque tengáis un poco el contexto y si a alguien le interesa profundizar en el tema, esta teóloga, María Cristina Hinojés Sanz, tiene este libro, Beguinas, memoria herida, de publicación bastante reciente que os puede interesar. El fin del movimiento de las beguinas comienza precisamente con la muerte de Margarita Aporet en la hoguera, el 1 de junio de 1310. A partir de la muerte de Margarita, que es un poco la representante de todo este movimiento, a ojos de la jerarquía eclesiástica, el concilio de Bien en el año siguiente, pues además de prohibir las órdenes, por ejemplo la de los templarios, prohíbe también como herejía al movimiento del Espíritu Libre, confundiendo dentro de éste al movimiento beguinal, que tenía algunos puntos en conexión, pero que es una cosa totalmente diferente. Posteriormente, bueno, el propio Clemente V, que es el papa bajo el cual se condena a Margarita a la hoguera, declara herético el movimiento del libre espíritu. Posteriormente, Nicolás V, ya en 1452, da una bula para que los pocos movimientos beguinales que existían, que ya estaban siempre muy institucionalizados, viviendo en comunidad y bajo la égida de órdenes religiosas, generalmente órdenes bendicantes, fomenta el ingreso de las beguinas en la orden carmelita. Y aún así continuaron existiendo, de ya de forma mucho más reducida y con su vida bastante asimilada a lo que son las órdenes religiosas tradicionales, a las monjas. Y se informa el 14 de abril de 2013 que Marcela Patín es la última beguina que vivía en un beguinato engante. O sea que, como veis, llegan hasta la fecha, pero digamos que su fuerza primitiva se perdió sobre todo a partir de la muerte de Margarita en la hoguera. Vamos a hablar ahora del proceso contra Margarita sobre todo para poner, si cabe más en valor, su libro. Bueno, en primer lugar hay que decir que cuando Margarita escribe, parece ser que es en el año 1280-1290, según su gran experta Romana Guarnieri, es una teóloga italiana, que en 1946 descubrió que ese manuscrito que comenzó a circular como un auténtico bestseller desde la muerte de Margarita, pero en términos totalmente anónimos, hizo muchísimas traducciones al latín, al inglés, estaba escrito en francés original, al italiano, de nuevo al latín, es decir, y a otros manuscritos que todavía no se han descubierto. Bueno, pues que ese manuscrito que había circulado como anónimo pertenecía a esa mujer que fue quemada en la hoguera el 1 de junio de 1310. Y eso se descubrió, como acabo de decir, en el año 1946 por una teóloga italiana. Bueno, pues esta teóloga también, bueno, entre sus investigaciones y además en relación con lo que el propio libro dice, ya realmente sabe de la gran soledad de Margarita que ya en el momento de escribir el libro podía estar algo distanciada del movimiento veguinal, al menos en sus planteamientos teóricos que vamos a ver enseguida. Dicen en el 122 de este texto que estoy manejando aquí, que es la traducción de Blanca Garí en la edición de Siruela, pues en el 122 dice, amigo, refiriéndose a Dios, al amor, ¿qué dirán las veguinas y las gentes de religión cuando oigan la excelencia de vuestra divina canción? Las veguinas dicen que hierro, y que hierro dicen los curas, clérigos, predicadores, agustinos, carmelitas y los frailes menores, por lo que escribo del ser del amor inmaculado. Bueno, su gran soledad, sus apoyos, vale, porque, claro, una vez que, digamos, el libro es condenado por primera vez en la zona, por el obispo local de la zona donde vivía Margarita, se condena el libro en 1306, se quema el libro y se prohíbe a Margarita su difusión. Entre los simples y también, lógicamente, entre la jerarquía eclesiástica. Pero, claro, ella lo que va a hacer es todo lo contrario de callarse, es decir, que va a contactar con teólogos de renombre que la puedan, digamos, aprobar el texto que ha escrito y, por tanto, apoyar también su difusión. Y, bueno, pues uno de estos clérigos que dan su aprobación, la aprobación la tenéis en el 140 y es la propia Margarita la que da cuenta de esto, es un fraile franciscano llamado Juan, que es posiblemente Duns Escoto, según todos los estudiosos del tema. Este fraile dijo que este libro había sido hecho verdaderamente por el Espíritu Santo y que si todos los clérigos del mundo lo oyeran, suponiendo que lo entendieran, no sabrían contradecirlo en nada. Y rogó en nombre de Dios que fuera bien custodiado y lo vieran pocos. Y dijo también que era tan elevado que él mismo no alcanzaba a entenderlo. Luego hay un segundo personaje, Don Franco, de la Abadía de Villiers, que tuvo bastante relación con Hildegarda de Wingen y con toda la mística femenina medieval, que también le apoyó. Y sobre todo su gran apoyo fue Godofredo de Fontaine, que es un teólogo de la Universidad de París, muy prestigioso entonces. Murió en 1306, pero parece que antes de morir leyó el libro y dijo lo siguiente. No dijo nada malo del libro, si bien dijo que no era conveniente que muchos lo conocieran, pues según decía, podrían abandonar la vida a la que están llamados, aspirando a esta otra a la que tal vez no puedan llegar y podrán verse así decepcionados. Pues decía, este libro está hecho por un espíritu tan fuerte y ferviente que se encuentran pocos o ningún otro semejante. De todas formas, dijo que el alma no puede alcanzar la vida divina o el divino modo de ser hasta que alcanza el camino que este libro describe. Pues cualquier modo de ser inferior a este es meramente humano. Solo este es divino y ningún otro. Bueno, como veis, este apoyo fue tan fuerte y este señor tenía tanto prestigio que desde luego en su proceso la Inquisición no pudo ni tuvo, por supuesto, no pudo por menos que no ahorrar ningún esfuerzo para su condena. Entonces, bueno, se la vuelve a detener en el año 1308. Recordemos que en 1306 se le ha prohibido difundir su libro y en 1308 ya se la detiene en París y va a llevar el proceso el inquisidor general Guillermo de París que es amigo y confesor del rey Felipe IV el Hermoso, el rey de Francia. O sea que Margarita se ve aquí envuelta en el ojo del huracán en la política de entonces del propio reino de Francia. Bueno, el tema fue que básicamente el rey de Francia estaba muy interesado en la exterminación de la orden de los templarios. La orden de los templarios es esa orden que había sido fundada para llevar a cabo las cruzadas. Eran monjes pero a la vez eran órdenes militares. que tenían en aquella época ya mucho prestigio contaban con un gran poder económico y obviamente trascendía su poder cualquier frontera nacional. Estamos en este momento en la época del surgimiento de los estados-nación en donde todos los poderes feudales digamos que se organizan en torno a la figura del monarca y el derecho único del rey comienza a sustituir los derechos dispersos de los señores feudales y entonces digamos que el poder del rey es bastante incontestable ya en estas fechas y lo que hay es un contencioso muy fuerte con el papado contencioso que lleva directamente a cabo este propio rey Felipe IV el Hermoso contra Bonifacio VIII que es el predecesor bueno no predecesor de Clemente V porque hay un breve periodo de papado intermedio pero bueno Bonifacio VIII ha dado una bula llamada la bula Unan Sanctam por la cual pues hace que digamos dice que el brazo espiritual la espada espiritual la teoría de las dos espadas la espada espiritual está por encima de la espada temporal y por tanto el poder del papa es superior al poder del rey y bueno pues contra esa bula Felipe IV el Hermoso se revolvió bueno se atacó al papa el papa murió poco después y Clemente V es el sucesor de este papa que trasladó la sede del papado a Avignon a Francia bajo la órbita por tanto del rey francés bueno el papa obviamente no estaba nada interesado en la desaparición de la orden del temple pero bueno digamos que al principio del proceso pues él no estaba de acuerdo pero al final permite que los caballeros templarios sean condenados a la hoguera como herejes precisamente en el proceso llevado a cabo por Guillermo de París el inquisidor general y llama la atención este giro digamos en la política del papa cuando esto no le conviene para nada y parece ser que la moneda que se entregó a cambio fue precisamente la entrega de Margarita como os decía en 1308 se la detiene nuevamente y ya en 1309 comienzan los interrogatorios Guillermo de París la cita para declarar ella guarda un silencio absoluto diciendo que todo lo que tenía que decir estaba ya en su libro silencio del que se hacen eco las crónicas de Francia es decir que del martirio de Margarita en la hoguera no da cuenta solo los documentos de la inquisición del proceso sino también las propias crónicas históricas de Francia que se hacen eco de este silencio que guardó Margarita durante todo el proceso y también en el momento de su muerte debió ser muy impactante bueno la moneda de cambio ¿por qué? bueno pues porque es un proceso que directamente se lleva a cabo de una forma paralela al de Margarita el proceso de Margarita consistió en que se se congregó a una comisión de 21 teólogos de la Sorbona de la Universidad de París que se reunieron allí en la iglesia de la universidad en el convento de los dominicos fue donde se llevó a cabo el proceso y de alguna manera el inquisidor les planteó 15 proposiciones del libro totalmente sacadas de contexto o sea a estos teólogos no se les enseñó el libro completo sino estas proposiciones totalmente sueltas de tal manera que Margarita debió de intuir desde el primer momento que no se quería un proceso limpio contra ella sino que se la quería condenar claro la entrega de Margarita al papado era una buena moneda porque realmente como hemos dicho la iglesia no estaba nada cómoda con el movimiento veguinal porque bueno al que acusaba un poco de estar en la égida de ese movimiento del espíritu libre que viene a decir que bueno que ha alcanzado un determinado estado de perfección ya la persona se puede despreocupar totalmente haga lo que haga se puede despreocupar de sus obras de sus virtudes de su trabajo espiritual porque ha llegado a la cima y ya puede hacer lo que quiera ese ama y haz lo que quieras de San Agustín pero mal entendido bueno esto era lo que de alguna manera y un poco dicho así en forma de andar por casa decía esta herejía del espíritu libre bajo la cual la iglesia condenó también al movimiento veguinal como os he dicho en el concilio de bien un año después de morir Margarita en la hoguera bueno el silencio de Margarita la anterior transparencia es lo que os he contado es un silencio muy impresionante del cual ella hace incluso una profecía en su libro en el número 85 hablando así de ese amor cortés que hay en la literatura laica de la época dice bueno que el alma libre si no quiere no responde a nadie que no sea de su linaje pues un gentil hombre no se dignaría responder a un villano si le retara o requiriera batalla y por ello quien reta un alma así no la encuentra sus enemigos no obtienen de ella respuesta bueno digamos que el espejo ya nos metemos en la estructura que tiene el libro tiene dos partes una primera parte que tiene 122 capítulos son capítulos cortitos pero ciertamente es una parte mucho más larga que la segunda que tiene 17 en la primera parte se trata de un diálogo entre personificaciones alegóricas por tanto tenemos tres personajes muy importantes en primer lugar dama amor que amor en francés es una palabra femenina y por eso le pone el calificativo de dama amor y en un determinado momento de la obra dama amor se hace equivaler a Dios es decir que dama amor es Dios es la inspiradora fundamental del libro por la cual Margarita obedece sus inspiraciones y se pone a escribir el libro razón que es un personaje fundamental que hace una serie de preguntas que le responde dama amor con mucha paciencia como para llevarla a trascenderse a sí misma y poder llegar a la cima de perfección que de alguna manera el camino de Margarita describe y luego el alma libre que es la propia autora del libro y que es precisamente esas almas que llegan a ese estado de perfección que Margarita piensa que es posible al que es posible llegar y que describe y que es un poco el empeño suyo en que todos nosotros lleguemos a ese estado de perfecta libertad pues en vida y que no nos muramos por el camino ni nos extraviemos por el camino como vamos a ver y la segunda parte son 17 capítulos en donde se da un monólogo en primera persona en donde ya Margarita que es el alma libre que hemos mencionado antes ya no habla como alma libre sino que habla como Margarita en primera persona habla de sí misma y es en realidad un tratado mistagógico en donde se hacen una serie de consideraciones sobre todo para ayudar a comprender el paso de los extraviados a los libres es decir es como una escalera vamos a ver enseguida y es lo que más le interesa a ella es el paso del cuarto al quinto estado de gracia o del cuarto al quinto escalón ahí en la parte superior os he puesto todas las influencias que tiene esta obra no nos vamos a detener porque no tenemos mucho tiempo pero bueno veis que tenemos por supuesto el cantar de los cantares que en la mística de las veguinas es el libro de la biblia por excelencia tenemos una influencia decisiva de San Agustín en los temas la libertad la voluntad incluso en sus soliloquios en esa forma dialogada de construir el relato tenemos padres de la iglesia tan importantes como Gregorio de Nisa o el pseudo Dionisio tenemos a Bernardo de Claraval y a Guillermo de Santieri que decía esto de que el amor es una forma de conocimiento esto está muy presente en la obra de Margarita tenemos el Speculum Virginum que era un tratado para las consagradas un tratado medieval la mística femenina pues encabezada por Ildegarda de Wingen o Matilde Magdeburgo otra veguina y bueno la literatura también los victorinos de Urgo y Ricardo de San Víctor y luego la literatura del amor cortés que era la literatura laica que existía entonces sobre todo dos romances el romance de la rosa y el romance de Alejandro de este último romance del romance de Alejandro va a tomar la introducción de su libro dice Margarita hubo una vez una doncella hija de rey de gran corazón y nobleza así como de gran coraje que vivía en un país extranjero sucedió que la doncella oyó hablar de la gran cortesía y nobleza del rey Alejandro y al instante su voluntad le amó por el gran renombre de su gentileza pero estaba tan lejos esta doncella del gran señor al que había entregado su propio amor que no podía ni verlo ni tenerlo por ello a menudo se sentía desconsolada pues ningún otro amor le bastaba más que este y cuando vio que este lejano amor estando tan cercano o dentro mismo de ella estaba a la vez tan lejos fuera de ella pensó que encontraría consuelo a su desazón imaginando una figura de amigo por quien a menudo sentía su corazón herido entonces hizo pintar una imagen que representaba el rostro del rey que amaba lo más cercana posible al modo en que ella le amaba y a la medida del amor que la tenía presa y por medio de esta imagen y con otros métodos suyos soñó al propio rey bueno a diferencia de la literatura laica Margarita en su obra quiere que su libro sea la imagen de ese amor con mayúsculas pero a diferencia como digo de la literatura cortés no se trata de construir una imagen física sino que el propio libro va a ser esa imagen y dentro del libro un concepto que vamos a ver posteriormente que es el concepto descrito con una palabra preciosa del lejos cerca el lejos cerca es precisamente si se puede hablar de alguna imagen en esta obra es esa imagen central que va a traer a Margarita digamos la presencia de su amor y realmente el libro sirve digamos para recorrer todo ese camino que es insalvable porque él está tan lejos y que al mismo tiempo de alguna manera se recorre por pura gracia y es digamos el empeño de Margarita en que podamos recorrer las distintas instancias de ese camino otra de las sitios o lugares o partes donde ella dice por qué escribe cuando ya lleva un rato escribiendo en el número 90 de repente interrumpe la narración e introduce pues como una especie de confesión dice algo así como emprendí mi camino para acudir en mi propio socorro y alcanzar al fin la cúspide del estado del que hablamos que es el de la perfección cuando el alma mora en la pura nada sin pensamiento y no antes es decir que digamos como que el camino lo ha estado recorriendo ella según escribía o según escribía se ha ido concienciando ese camino que quiere ella comunicar y es una forma también de acudir en su propio socorro y lo cuenta así de llanamente con su vocabulario que es tan fresco y tan natural y en la primera parte también en el número 1 también da cuenta de a quién se dirige sobre todo este mensaje y dice vosotros los activos y contemplativos todos y quizá a no nadados por amor verdadero como vemos aquí se supera esa digamos dialéctica entre acción y contemplación entre activo y contemplativo porque lo que le importa a Margarita es los anonadados que son las almas libres las almas que llevan ese estado de perfección que es posible alcanzar quizá anonadados por amor verdadero vosotros que oiréis de algunas de las potencias del puro amor del noble amor del alto amor del alma liberada y de cómo el Espíritu Santo ha desplegado en ella su vela como en su nave os ruego por amor dice amor que escuchéis con gran estudio de vuestro sutil entendimiento interior y con gran diligencia pues de lo contrario cuantos oigan entenderán mal si no son ellos eso mismo es decir que aquí Margarita está refiriéndose a la importancia de la experiencia para realmente comprender lo que se está leyendo y realmente son muchas las resonancias interiores que despliega el libro en cuanto lo abres y empiezas a leer yo por lo menos experimenté como que me enganchaba en algunos lugares pues porque te ves ciertamente pues reflejada en muchas de las de las cosas que se cuentan aquí ¿no? bueno el valor de la experiencia para poder comprender en cuanto al esquema de la narración como veis se trata de una escalera pero luego realmente no es una escalera que asciende sino que desciende es un poco estas las paradojas ¿no? cuando hablamos de la mística que siempre estamos como combinando ese lenguaje paradójico del ascenso que es a su vez un descenso bueno la escalera tiene siete estados que bueno se cuenta un poquito en el 118 los siete estados de forma muy resumida he prometido dice esta alma que desde que amor me hizo presa que diría algo acerca de los siete estados que llamamos modos de ser pues lo son es decir cada estado cada escalón es un modo de ser del alma es un modo de ser además en la vía de la gracia es decir a partir de la muerte al pecado que es donde empieza ella a escribir la muerte al pecado mortal o la consagración a Dios o el tomarse en serio el camino espiritual o llamémoslo como lo queramos llamar son como peldaños por los que se asciende del valle a la cima de la montaña que está tan solitaria que en ella no se ve más que a Dios y cada uno de estos peldaños se asienta en un estado bueno parece por tanto que estamos ante una escalera que puede ser una escalera en caracol o en espiral por la cantidad de círculos que da Margarita que parece como que repite pero no está repitiendo porque profundiza en el concepto o en la narración entonces diríamos que se asciende efectivamente hacia la cima de la montaña pero se asciende paradójicamente a través de tres muertes que se narran en el número 59 al principio dice amor que es Dios al principio esta alma vivía de la vida de la gracia gracia que nace de la muerte al pecado y o sea que la primera el primer escalón del cual casi no habla es bueno los que han muerto al pecado mortal los que digamos se han consagrado están en el camino a estos los llama los perecidos entonces claro Margarita es que es muy provocadora en su lenguaje entonces razón le pregunta escandalizada amor pero como que los perecidos pero vamos a ver si es gente que ya digamos ha muerto al pecado están salvados que estás diciendo de que están perecidos y Margarita sin negar que están salvados obviamente no se trata de eso dice que los llama perecidos amor los llama perecidos porque perecen precisamente en su creencia de que han llegado al mejor de los estados y ya dejan de de seguir en el camino o sea dejan de buscar dejan de ascender después hay una segunda muerte después vivió dice amor de la vida del espíritu y esta vida del espíritu nace de la muerte de la naturaleza y a estos los llama los extraviados a ver aquí Margarita maneja el concepto naturaleza en un doble sentido hemos hablado de la naturaleza bueno de ese movimiento medieval en el que se hace un gran centro digamos de atención el tema por ejemplo de la pobreza evidentemente la naturaleza puede ser una ascesis para conseguir una mayor austeridad de vida puede ser una ascesis para lograr una mayor austeridad corporal digamos para dominar las pasiones del cuerpo puede ser incluso esa naturaleza a nosotros nos sonará todo esto de morir a nuestro natural automatismo verdad bueno el trabajo con las virtudes también entra aquí obviamente se trata de gente que está pues digamos comprometida y siguen pues trabajando seriamente en su camino espiritual y a estos los llama los extraviados que están ya en el cuarto escalón es que Margarita realmente no describe los siete del segundo y del tercero prácticamente no dice nada le interesa mucho el paso como os decía del cuarto al quinto escalón entonces les llama extraviados también Razón pregunta pero como que están extraviados si es gente que se lo toma con seriedad y que además digamos están mucho más avanzados ya en el camino de la subida y tal y Dama Amor le dice sí están mejor que los perecidos porque ellos efectivamente siguen buscando saben que no han llegado a ningún lugar saben que tienen que seguir buscando saben que tienen que seguir digamos trabajando pero están extraviados porque desconocen el camino al país de la libertad entonces hay una tercera muerte que es la muerte del espíritu ahora vive de la vida divina y esta vida divina nace de la muerte del espíritu y a estos que han muerto al espíritu les llama los anonadados que podríamos traducir en el lenguaje de Eckhart los desasidos los anonadados están en el quinto y en el sexto escalón del séptimo prácticamente no se dice nada porque este tiene lugar después de la muerte física con lo cual pues ahí Margarita tampoco entra como vemos es una escalera ascendente pero a la que paradójicamente se llega a través de tres muertes que son en realidad tres desprendimientos importantes y de dos caídas la caída de las virtudes en amor y la caída del amor en nada que son precisamente dos caídas que ayudan decisivamente a transitar ese abismo que se abre entre el cuarto escalón de los extraviados y el quinto escalón de las almas libres anonadadas vale o sea que es un poco este el esquema que sigue Margarita en el libro bueno esto es otra transparencia en donde se hace este hincapié de cuáles son los distintos estados como luego la presentación la vais a tener pues no me no me entretengo porque porque así no nos alargamos y damos luego tiempo al diálogo es un poco lo que os he contado que lo que más interesa es del estado del cuarto escalón de los extraviados al quinto escalón que es el estado de los libres y eso se logra a través de dos caídas de la caída de las virtudes en amor y de la caída del amor en nada entonces la primera caída es la caída de las virtudes en amor bueno esto significa digamos una una primera toma de conciencia de que quienes están extraviados y están trabajando en el cuarto escalón porque están trabajando pues por el dominio de sus pasiones por el por el trabajo con las virtudes por el dominio de sus automatismos que cuesta mucho trabajo por supuesto pues efectivamente se lo están tomando muy en serio pero llega a un determinado momento en que hay que soltarse y según Margarita se llega a un determinado momento en que la gracia te revela que hay que trascender las virtudes para pasar de ese régimen de razón que gobernaba los cuatro primeros escalones al régimen de amor que gobierna el quinto el sexto y ya después de la muerte el séptimo entonces llega un momento en que la prosa de Margarita estalla en un en un poema precioso en donde se despide de las virtudes y dice virtudes me despido de vosotras para siempre tendré el corazón más libre y más alegre serviros es demasiado costoso lo sé bien puse en otro tiempo mi corazón en vosotras sin reservas era vuestra lo sabéis a vosotras por completo abandonada era entonces vuestra sierva ahora me he liberado tenía puesto en vosotras todo mi corazón lo sé bien pues viví por entonces en un gran desfallecer sufrí grandes tormentos mientras duró mi pena es maravilla que haya escapado con vida pero como es así poco importa ya me he separado de vosotras doy por ello las gracias al dios de las alturas el día me es favorable me he alejado de vuestros peligros en los que me hallaba con gran contrariedad nunca fui libre hasta que me desavecé de vosotras partí lejos de vuestros peligros y permanecí en paz paz también una palabra muy querida para nosotros que trabajamos tanto la paz del corazón fijaos por esto se condena Margarita fue la primera de las 15 proposiciones que motivaron su condena como hereje relapsa o reincidente y por tanto su entrega al brazo secular y su martirio en la hoguera se decía que como el libre espíritu pues digamos que esta obra repleta de herejías y de errores uno de los que contenía era este que no importaba ya llegado a un determinado estado pues te tenías que despedir de las virtudes y ya no hacer nada y te podías dedicar pues a hacer lo que fuera porque con toda libertad porque bueno pues digamos que habías llegado a ese estadio en el que ya tu salvación era indiscutida y bueno pues realmente como vemos aquí hay muchos párrafos en el libro en el que se desmiente claramente esa interpretación que se le dio en su proceso por ejemplo el número 8 almas tales poseen todas las virtudes mejor que cualquier otra criatura pero ya no las practican pues no les pertenecen como solían han estado sujetas a ellas lo suficiente como para ser libres de ahora en adelante esto que trabajamos aquí también de que en un momento determinado del camino una determinada virtud que tú estás trabajando por adquirir pues como que de tanto trabajarlo se te hace una segunda naturaleza a partir de un determinado momento por supuesto por obra también de la gracia no solo de tu trabajo pues llegas como a sentirlo como una segunda naturaleza no pues es esto que es de lo más ortodoxo no pues otro párrafo por ejemplo es verdad que esta alma se ha despedido de las virtudes en la medida que no las practican y desea lo que ellas piden pero las virtudes no se han despedido de ella pues están siempre con ella aunque bajo su perfecta obediencia bueno pues podemos también citar otro texto precioso que a mí me pareció muy iluminador cuando lo leí respecto a esta caída de las virtudes en amor esta alma como está amando ha ganado y ha aprendido tanto con las virtudes que está por encima de ellas pues posee en sí misma lo que las virtudes pueden enseñar e incomparablemente más ya que esta alma contiene en ella a la maestra de las virtudes que se llama dama amor divino la cual la ha transformado por completo en ella misma y la ha unido así por lo cual el alma ya no se pertenece a sí misma ni pertenece a las virtudes y razón escandalizada a quien pertenece y amor le contesta a mi voluntad pues la he transformado en mí y razón le pregunta y quien sois vos amor no sois acaso junto con nosotras una más de las virtudes aún admitiendo que estáis por encima de nosotras yo soy dios dice amor pues amor es dios y dios es amor y esta alma es dios por condición de amor y yo soy dios por naturaleza divina ahí vemos la diferencia es la divinización del alma que también hemos oído tanto en el maestro Eckhart y otros místicos y esta alma lo es por justicia de amor de forma que esta mi preciosa amiga es instruida y conducida por mí sin ella pues se ha transformado en mí y a tal fin dice amor se alimenta de mí hay una segunda caída después de la caída de las virtudes en amor hay una segunda caída que es la caída del amor en nada para llegar a trascender ese escalón insalvable o ese abismo del cuarto al quinto escalón del estado de los extraviados al estado de los libres y que se describe muy preciosamente en el en el 118 dice entonces esta alma cae de amor en nada una vez que se ha despedido de las virtudes y cae en amor vamos a hacer que el alma vamos a ver que el alma tiene que caer del amor en nada nada sin la cual no podría ser toda y es tan profunda la caída si es verdadera caída que el alma no puede levantarse de ese abismo ni debe hacerlo sino que al contrario debe permanecer en él ahí pierde el alma orgullo y juventud pues se envejece el espíritu que ya no la deja ser alegre y bonita pues se ha alejado de ella el querer que a menudo la hacía por sentimiento de amor altiva y orgullosa vulnerable en las alturas de la contemplación del cuarto estado el quinto la ha ultimado al mostrarle a ella misma ahora ella ve por ella y conoce la divina bondad y ese conocimiento le permite volverse a ver ella misma y esas dos visiones le quitan voluntad y deseo de obras de bondad por ello se halla en reposo en posesión de un estado de libertad que la reposa de todas las cosas por su excelente nobleza bueno vamos a explicar un poquito más esto mismo esto es una frase que es la descripción del alma libre una vez que se dan esas dos caídas de las virtudes en amor y del amor en nada dice el amor y esta alma que se ha convertido en nada lo tiene todo y por ello no tiene nada lo quiere todo y no quiere nada lo sabe todo y no sabe nada esto es directamente un texto que inspira uno de los sermones alemanes del maestro Eckhart es el 52 o el 54 no recuerdo ahora el sermón sobre los pobres de espíritu en donde bueno se pone de manifiesto que Eckhart leyó desde luego el espejo de las almas simples Eckhart estuvo en París primero en 1302 fue en su primera estancia en la universidad de la Sorbona y allí contactó con Godóféredo de Fontaine con toda seguridad y posteriormente a la muerte de Margarita un año después en 1311 fue a vivir precisamente al convento de los domínicos donde había sido el proceso contra Margarita y donde vivía el inquisidor general Guillermo de París entonces en ese convento seguramente tenían una copia en latín del espejo y posiblemente muy más que probablemente desde luego el maestro Eckhart lo conoció y pues de alguna manera tradujo las enseñanzas de Margarita a bueno pues un lenguaje mucho más aceptable para la academia pero en concreto este texto está directamente pues prácticamente calcado por Eckhart en uno de sus de sus sermones como os acabo de contar para un poco afinar en esto de lo que es la muerte del espíritu que es como la parte más dramática de la obra de Margarita fijaos en la segunda parte ya donde ella aborda su tratado mistagógico en donde habla en primera persona que empieza a partir del 123 precisamente empieza así quiero hacer algunas consideraciones para los extraviados que preguntan por el camino al país de la libertad pues a mí me hicieron mucho bien en el tiempo en que pertenecía a los extraviados cuando vivía de leche y papillas y aún hacía el tonto fijaros que manera más fresca de escribir y más natural y estas consideraciones me ayudaron a soportar y sobrellevar las cosas mientras estuve descarriada y me sirvieron para encontrar el camino pues preguntando puede llevarse lejos y preguntando puede encontrarse el propio camino o reencontrarse si se ha salido de él y mucho más concretamente ya dice en el 133 están extraviados cuando tienen alguna cuantos tienen algún apego al espíritu y estas consideraciones pertenecen a la vida del espíritu por el apego a la ternura de amor que el alma siente hacia sí misma ella imagina que es a Dios a quien profesa ese amor al que presta tanta atención pero en realidad es a ella misma a quien ama sin saberlo y sin apercibirse de ello y allí se engañan los que aman porque la ternura que sienten con apego no les deja alcanzar el conocimiento y por ello permanecen como niños en obras de niños y así permanecerán mientras tengan apego al espíritu bueno es un poco para que nos ayude a entender lo que es ese tránsito al quinto estado el quinto estado lo refleja en el número 51 en donde santa iglesia la pequeña es un personaje también del diálogo alegórico que es donde están los extraviados y donde está para margarita y lo dice muy muy explícitamente la iglesia jerárquica y que pertenece todavía al escalón de los extraviados o a escalones anteriores bajo el dominio de la razón que en determinado momento de la obra desde luego margarita era el colmo de la diplomacia llama a estos extraviados que están bajo el dominio de la razón pues los llaman cosas tan bonitas como asnos o bestias o gente ruda o gente poco recomendable y claro como dice muy explícitamente que la iglesia jerárquica pertenece a esta santa iglesia la pequeña pues evidentemente bueno pues acabó como acabó pero bueno ahí vemos que desde luego margarita no tenía pelos en la lengua y que lo que tenía que comunicar lo comunicaba con toda con toda verdad y con toda gracia además entonces que hacéis dulcísima señora y maestra nuestra dice santa iglesia la pequeña dirigiéndose al alma libre el alma reposo por completo en paz dice esta alma sola nula y toda en la cortesía de la mera bondad de dios sin que un solo querer me haga moverme por riquezas que contenga tal es el cumplimiento de mi obra dice esta alma no querer jamás nada pues en la medida en que no quiero nada me hallo sola en él sin mí por completo liberada y en cuanto quiero algo dice estoy conmigo y pierdo libertad pero cuando no quiero nada y he perdido todo fuera de mi querer entonces no me falta nada ser libre es mi manera no quiero nada de nadie y entonces amor le dice oh preciosísima Esther vos que perdisteis todas vuestras prácticas y gracias a esa pérdida ganasteis la de no hacer nada fuisteis por ello verdaderamente preciosa pues en verdad esa práctica y esa pérdida se hacen en la nada de vuestro amigo y en esa nada dice amor os extasiáis vos y permanecéis muerta pero vivís amiga totalmente en su querer esa es su alcoba donde le place demorarse aquí hay un concepto muy muy querido para para el taoísmo el bubai el no hacer haciendo como vamos a ver enseguida porque es un no hacer nada que desde luego no invita a un quietismo en absoluto como vamos a ver enseguida porque Margarita insiste en que las almas libres son tales que incluso podrían gobernar un país si fuera necesario pero lo hacen todo sin ellas es decir la clave está en ese hacer sin ellas porque estás completamente anonadada o perdida en la voluntad del amigo bueno el sexto estado a diferencia del quinto es es como un relámpago por una parte que se nota como un relámpago o es algo que no se nota en absoluto veréis el sexto estado el quinto estado el alma es libre y por tanto es el espejo en el que la divinidad se refleja perfectamente esto también hereda un poco la teoría de que la trinidad digamos en sí tiene aún un espejo dentro porque el hijo es espejo perfecto del padre bueno pues es un poco va esto por aquí entonces en el quinto estado ya el alma digamos es un alma libre y es espejo de Dios puesto que ella no quiere nada Dios obra en ella sin ella y por ella bueno pues en el sexto estado dice entonces si hay al alma en el sexto estado liberada de todas las cosas pura y clarificada pero no glorificada pues la glorificación pertenece al séptimo estado en el que alcanzaremos la gloria de la que nadie sabe hablar pero esta alma así de pura y clarificada no ve ni a Dios ni a ella sino que Dios se ve a sí mismo en ella por ella y sin ella es decir Dios le muestra que no hay sino él por ello no conoce nada el alma sino a él y no ama nada sino él ni alaba sino él puesto que no hay sino él y aquí es un poco esa paradoja ¿no? el sexto estado a diferencia del quinto es este es como un relámpago en el quinto también se da este concepto de lejos cerca como vamos a ver enseguida pero es el sexto estado dice oyentes de este libro entended estas palabras de forma divina por amor ese lejos cerca que llamamos relámpago a la manera de una abertura que se cierra apresuradamente rapta al alma del quinto estado y la introduce en el sexto mientras dura su obra y de este modo ella es otra pero poco dura ese ser en el sexto estado pues es de vuelta al quinto y no es maravilla dice amor pues la obra del relámpago mientras dura no es otra cosa que el atisbo de la gloria del alma esto no pertenece no permanece perdón en ninguna criatura por espacio más largo que el de su movimiento y por ello ese don tan noble dice amor porque obra en el alma sin que ésta llegue a percibirse ni tener constancia pero la paz dice amor de la obra de mi obra que permanece en el alma cuando obro es tan deliciosa que verdad la llama alimento glorioso del que no puede nutrirse nadie que habite en el deseo gentes así podrían gobernar un país si fuera necesario y lo harían todo sin ellas mismas es decir en el quinto estado dice margarita de forma también muy preciosa son almas que están en todo solas y son en todo comunes es decir es una vida cotidiana anonadada desasida en donde bueno pues no importa tanto la obra propia en algún momento dice margarita ya no rezo nada no no tengo ni no importan ni ayunos ni oraciones ni misas ni sermones bueno pues porque eso no es el meollo del asunto aunque se tenga el meollo es bueno ese anonadamiento ese perderse en la voluntad divina e incluso sin querer perderse en ninguna voluntad y sin tener deseo ni siquiera de estar amando a Dios porque ahí está un poco la renuncia del amor por amor que veíamos antes el amor puede también digamos emborrachar al alma en esas alturas de la contemplación del cuarto estado como ha dicho antes margarita y ese apego al amor y ese apego al espíritu también pueden impedir el tránsito adelante y el tránsito hacia el pasado país de la libertad dice en el 132 entonces empecé a salir de la infancia y mi espíritu fue envejeciendo cuando murió mi querer acabaron mis obras veis como acabo de decir y aquel mi amor que me hacía tan bonita pues el derramamiento del divino amor que se mostró ante mí por luz divina me mostró de repente en un relámpago altivo y horadador a él y a mí es decir a él tan alto y a mí tan baja que ya no pude ponerme en pie ni valerme por mí misma de ahí nació lo mejor de mí y luego termina preciosamente con esa apelación a la experiencia si no lo entendéis no puedo hacer nada es obra milagrosa de la que nada puede decirse sin mentir bueno ya para terminar el libro continúa y estos son los dos últimos números del libro en donde digamos que resume un poco todo es el regreso del alma a la simple deidad lo que hace al alma libre la unidad existe cuando el alma regresa a aquella simple deidad que es un ser simple de desbordante fruición en pleno saber sin sentimiento por encima del pensamiento ese simple ser cumple en el alma por caridad cuanto el alma cumple ahí veis que es Dios el que obra por el alma ¿no? pues el querer se ha hecho simple y el simple querer no contiene acción después de haber vencido la necesidad de dos naturalezas ¿no? son las dos naturalezas divina y humana que en Cristo son una y que en nosotros de esta manera también llegarían a ser una llegan a ser una allí donde la voluntad fue dada para ser simple y ese simple querer que es querer divino lleva al alma al estado divino más arriba no se puede ascender ni más profundo descender ni se puede estar más desnudo también es una apelación a la pasión del Señor y a cuando él está totalmente desnudo en la cruz eso también es otra imagen que es muy querida para las veguinas en general y para Margarita en particular el que quiera entender esto que se guarde de los trucos de naturaleza atención aquí pues tan sutilmente como el sol seca el trapo sin que nadie lo perciba aunque esté mirando así mismo engaña a naturaleza sin que se sepa si el alma no está bien en guardia en virtud de una gran experiencia aquí Margarita está avisando que el que se haya en estas alturas no puede perder nunca la capacidad de discernir porque es verdad que puede haber mucho engaño cuando ya no hay camino es posible engañarse mucho entonces bueno pues la importancia de aún así estar en guardia y porque la perfección al final como ella misma dice no se consigue en vida porque el séptimo estado está fuera ya del alcance de la vida cotidiana de la vida ordinaria y de la vida natural bueno y por último dice el artículo perdón el número 139 por ello os digo para concluir que si Dios os ha dado elevada creación luz excelente y singular amor sed fecundos y multiplicad sin desfallecimiento esa creación pues sus dos ojos os contemplan sin cesar y si consideráis y contempláis esto correctamente esta mirada hace ser simple al alma de o gracias así termina la obra de alguna manera llamando a que nosotros que cuando podamos estar en alguna fase en ese estado pues podamos co-crear con el Señor podamos dejar que sea Él el que cree a través de nosotros y se derrame pues en la vida nuestra y en la vida de los que tenemos alrededor así que nada bueno pues disponible si queréis no sé si me he alargado mucho para las preguntas y reflexiones que os suscite esta interesante obra muchas gracias pues nada Sara felicitarte por tu magnífica exposición yo personalmente no conocía mucho a Margarita Férez pero como tú decías de simple no tiene nada es muy bien elaborado todo lo que todo lo que escribió por lo que nos has contado me recuerda un poco a las moradas de Santa Teresa seguro que se podría hacer algún tipo de comparativo y bueno seguro que hay muchas preguntas que os invito a que se las hagáis a la experta Pilar cuando quieras si Sara muchísimas gracias madre mía que profundidad tiene esto es muy sugerente y al mismo tiempo muy complejo verdad y como tú dices si no es la luz de Dios la que la que te toca esto captarlo en su conjunto es dificilísimo pero bueno yo voy a un nivel sencillo lo que te quiero preguntar Sara claro nosotros en nuestro camino espiritual aquí en el blog de Santo Nombre que tú compartes pues estamos con el estudio de la filocalía el cultivo de las virtudes todo este camino aún de los extraviados nos diría Margarita Poré entonces mi pregunta es que claro este despedirse de las virtudes para despedirse de algo primero hay que haberlo alcanzado para abandonar algo primero hay que haberlo conseguido porque lo que yo intuyo que no es un rechazo de las virtudes sino ir más allá de ellas entonces para ella ¿qué peligros tienen las virtudes? porque en ese en ese poema que ha recitado al final decía partí lejos de vuestros peligros ¿cuáles son para Margarita Poré esos peligros de las virtudes? es una pregunta un nivel ahí muy medio en ese escalón que tú dices me parece una la preguntaza pero si es que a mí me surgió lo mismo cuando leí esto además es que esto del trabajo con las virtudes yo creo que hay que estar toda la vida yo no terminaría pero por eso creo que la escalera de Margarita es una espiral que no es o sea que los distintos momentos que describe de la escalera hemos podido tener atisbos sin querer decir que no estemos ascendiendo pero a veces nos parece como que estamos otra vez para atrás y es porque vamos subiendo y nos da la sensación de que llegamos al mismo punto pero estamos más arriba pero estamos en el mismo punto pero no pero es que realmente estamos más arriba o sea me parece que la escalera de Margarita es una espiral por una parte y luego el peligro yo creo que más claro que ve ella en las virtudes no es tanto en las virtudes sino en la voluntad propia queriendo conseguir esas virtudes porque al final estás tú como en el centro o sea no sé si me explico bien porque yo experta como sabéis no soy ni teóloga ni filósofa me encantó el libro y es un poco vivencial lo que estoy contando nada más pero me da la sensación de que Margarita lo que quiere alertar es contra el que bajo capa de bien porque realmente así debe ser si no adquieres las virtudes no puedes pasar al siguiente escalón y quien ha efectivamente y ella lo dice así en su libro es como que te extravías en el en el mismo movimiento de tu voluntad de querer estar consiguiendo algo porque eso no o sea es como se acota mucho en ti no deja a esa gracia que de repente te coja y te coja al quinto estado porque al final es que no depende de ti porque por mucho que hagamos esa teología negativa que es tan propia del pseudo Dionisio y del maestro Écar y de todas las veguinas de que por mucho que tú intuyas nunca vas a poder ni llegar a atisbar lo que es el misterio de Dios entonces ese abismo tan tremendo que nos separa de él y ella también lo dice muy preciosamente es que claro es que de repente vi su alteza y mi bajeza su altura y su todo y mi nada o sea es esa comparación la que le hace decir mira yo no puedo más es muy bonito en la segunda parte del libro cuando hace una serie de consideraciones precisamente para nosotros para los que estamos atraviados y queremos llegar al estado de los libres y pone una contemplación de María Magdalena que es una figura muy querida para las veguinas labrando la tierra una tierra de un desierto con trabajo con esfuerzo con sudor pone una serie de contemplaciones así esa me parece como muy buena porque luego ella en esa segunda parte sigue avanzando y hace trascender como esa contemplación de las escrituras por una serie de reflexiones a las que ella pregunta su entendimiento y tal y al final descubre que es que es el propio amor querer interés el que de manera muy sutil la ha estado gobernando mientras se hallaba en el estado de razón que no digo que no tenga que estar que sí que es condición necesaria pero no suficiente en ese otro sentido no sé si me he explicado bien o mal o regular pero bueno es un poco lo que a mí me llega muchas gracias Sara sí sí da luz gracias el micro el micro se te desconecta Juan Carlos has levantado la mano ¿no? sí cuando pueda pues venga adelante a ver en primer lugar Sara muchas gracias porque tu exposición tan cristalina y tan transparente realmente me ha encantado el fenómeno de las veguinas sí que más que pregunta es como una especie de pequeña reflexión me parece insólito que haya sobrevivido ¿no? tanto la época como a la realidad del siglo XII XIII cuando ellas han tenido su protagonismo indudablemente que yo creo que que las que las veguinas hayan trascendido con sus obras con su ejemplo con su testimonio realmente es un milagro porque a ver que no las hayan solo martirizados sino incluso que no hayan eliminado todos los escritos y los testimonios es impresionante de todas maneras me ha encantado yo creo que Margarita indudablemente que es un ejemplo ¿no? de lo que eran estas veguinas que yo creo que han sido mujeres extraordinarias que han dado a la mística y a a la historia de la iglesia un brillo especial aunque ese brillo haya surgido en una época muy desfavorable y que bueno es un milagro que haya sobrevivido su obra y su testimonio a todos los tiempos gracias eso es lo que quería comentar gracias Juan Carlos no me ha dado tiempo a contar un poquito más de toda la influencia de Margarita porque quería también que se produjera este diálogo pero bueno efectivamente a mí me parece milagroso lo primero porque el nombre de Margarita muere prácticamente cuando se la quema en la hoguera o sea Eckhart la conocía seguro pero obviamente no la iba a citar cuando la acaban de quemar el año anterior en fin a su estancia en París bueno obviamente ese libro ya se maneja la teoría de que Margarita fue copista de su propia obra porque para difundirlo a los teólogos a los que se lo envió para que le dieran un poco el placet y poder defender ese libro pues ya tuvo que hacer por lo menos tres copias y luego la que se tradujo al latín para guiar el proceso y luego se tradujo inmediatamente al inglés y se tradujo inmediatamente al francés y al alemán y entonces empezó a correr en lenguas maternas separado ya por supuesto de la autora pues no sé hay estudiosas que dicen que fue hasta un best seller de la literatura mística de la época anónimo desencarnado separado de la autora hasta 1946 que fue cuando Romana Guarniere descubre que es esta mujer la autora de la obra entonces una de las personas que tuvo esa obra en sus manos fue Margarita de Navarra reina de España del siglo 16 y ella de alguna manera supo que era una mujer la autora de ese que todo el mundo creía que era un monje anónimo y Margarita de Navarra se refiere en una gran escritora y mística y se refiere en una de sus obras a esta mujer o sea que ella sabía que era una mujer y luego una de las estudiosas que podemos citar y que ha leído seguro a Margarita fue Simone Weil y que además Margarita influye mucho en su obra no sé si habéis leído de la gravedad y la gracia la gravedad de la ley y la gracia de Dios entonces parece ser que Simone Weil tuvo manejó una edición inglesa en cuyo prólogo seguían atribuyéndoselo a un monje anónimo que Simone Weil ya ves que es muy reciente o sea que realmente su influencia y bueno y en el maestro Eckhart pues he podido decir a lo mejor el padre José Antonio puede complementar muchísimo más pero desde luego sí que está bastante comprobado pues la influencia de esta mujer en la en la mística renana en general ¿no? Gracias José Antonio que has levantado la mano y además te han aludido ahora Bueno está José Francisco Juan Francisco también por ahí Sara pues que has hecho una gran exposición ¿no? Es un anillo de ti bueno que muy bien muy bien y muy agradecido ¿no? Lástima que he llegado tarde y me he perdido pues seguramente lo mejor ¿no? Pero bueno efectivamente yo creo que lo de las virtudes pues sí efectivamente las virtudes son medios para llegar a un fin ¿no? Entonces no nos podemos quedar simplemente en las virtudes ¿no? Las virtudes nos tienen que ayudar a llegar ¿no? A llegar a donde tenemos que llegar y luego lo de Eckart pues de verdad que es muy iluminador ¿no? Que Eckart se inspire en una mujer y es verdad es verdad que Eckart tenía mucha relación con las reginas ¿no? es decir y precisamente los primeros monasterios porque él se dedica sobre todo a las reginas en algún momento pues él mantiene mucha relación con las monjas que luego pasan a ser monjas ¿eh? Las reginas muchas de estas reginas unas se pierden otras se van a su casa otras se retiran otras vete a saber pero muchas vienen a reportar los monasterios en Alemania había monasterios de monjas y concretamente de monjas domínicas a Punta Pala ¿no? Y Eckart estaba de por medio o sea que él era un poco el que las animaba ¿no? o el que las dirigía el que las llevaba un poquito ¿no? Pero lo que yo te quería un poco decir bueno hay muchas cosas ¿no? Pero cuando hablabas de la diferencia entre amarse a sí mismo y amar a Dios yo creo que es un punto bastante candente ¿no? Dicen muchos a muchos creen que llaman a Dios pero en realidad se llaman a sí mismos ¿no? ¿Cómo tú que conoces bien un poco la obra ¿cómo crees tú que había que enfocar esto? Sí es que es el punto yo creo que más difícil bueno en la última parte también cuando Margarita está haciendo ese tratado mistagógico en el que habla de su propia experiencia y quiere como ayudar a otros precisamente a hacer ese salto ¿no? Tiene un momento muy bonito yo creo que es a partir del número 130 más o menos del libro que hemos compartido en el que ella para hacer esa caída del amor en nada que es justo esto o sea renuncia al amor por amor ¿no? y cómo hace esa renuncia pues ella empieza primero con una meditación ¿no? a considerar bueno yo le dije a mi amigo que quisiera lo que él quisiera yo lo haría que si quisiera que yo hiciera tal yo lo haría que si quisiera que yo hiciera cual un poco en la entrega el abandono a la divina voluntad ¿no? si quiere que yo haga esto yo lo hago si quiere que tal y de repente consideré si mi amigo me preguntara o si el amor me preguntara ¿qué pasaría si él si él quisiera si quisiera que yo quisiera a otro más que a él ¿y qué pasaría si quisiera que él él quisiera a otra más que a mí ¿y qué pasaría si él quisiera que otro me quisiera más que él? y dice claro ante estas tres preguntas algo así viene a decir como estas tres terribles preguntas mi corazón libró una batalla tremenda el dramatismo es tremendo es un texto precioso ¿no? contra estas tres preguntas y ahí es como pues mi voluntad ha muerto y mi amor ha muerto porque porque vos lo habéis llevado al martirio y ahí entrego es un poco entrego mi amor por ti porque pues porque ya está renuncio incluso a toda esta historia que me monto yo de mi amor de dónde voy de dónde no voy y me quedo en la nada y es en esa nada donde ella después de ese momento vislumbra el país de la libertad y se le hace presente ese relámpago horadador que es el lejos cerca y ve pues la gran altura de Dios y su gran nada y al mismo tiempo dice y ahí nació lo mejor de mí o sea un poco yo no puedo explicarlo más pero es un poco ese momento que yo recomiendo mucho su lectura porque es un texto precioso en el que ella hace como ese salto de la caída del amor en nada perfecto todo y la nada efectivamente tú eres todo yo soy nada entonces ahí no hay confusión no hay confusión el problema es la confusión claro que puede haber la confusión pero ahí ya no la confusión desaparece muchas gracias gracias a ti a vosotros Francisco gracias gracias Xavi muchas gracias a Sara ha sido una exposición maravillosa he intentado seguirla porque tengo el libro delante gracias a ti gracias a ti tengo el libro delante yo hice una primera lectura de la primera página a la última con tu exposición he comprobado que vas de un capítulo a otro para adelante para atrás capítulo 118 nos habla de los siete estados más o menos los identifica o más o menos los define y luego nos vamos a otros capítulos donde los define o nos introduce mucho más en estos estados y luego como bien nos ha dicho nos ha dicho el capítulo en la parte segunda a partir del 123 comienza quiero hacer algunas consideraciones para los extraviados como bien dice Pilar aquí básicamente somos muy extraviados todos ¿cómo podemos leer el libro? Sara cogemos desde la primera página a la última leemos primero la segunda parte que nos va a dar unas consideraciones para intentar comprender mejor el resto del libro ¿cómo podemos leer el libro? pues gracias a ti es una buena pregunta no sé hay cada cual vea un poco yo desde luego me lo leí de seguido y me gustó muchísimo no se puede leer de corrido porque como veis es de una densidad y de una profundidad y bueno yo lo tengo como libro de cabecera a veces antes de mi oración diaria pues leo una frase o un párrafo y me quedo saboreando simplemente ahí un poquito eso porque tiene una profundidad tremenda mira yo mi exposición quería como plantearos eso hay dos partes son dos partes muy diferentes aunque están muy relacionadas si lees la primera parte la primera parte es muy parece reiterativa pero no lo es te va introduciendo te va introduciendo te va introduciendo en los conceptos que ella maneja y desde luego la segunda es para practicarla yo por lo que veo porque tiene primero una serie como de contemplaciones de pues al principio por ejemplo la primera es de los discípulos que no quieren que el Señor se vaya y Jesús les dice os conviene que yo me vaya en este tema de soltar también el afecto más carnal el apego más carnal pues su afecto era todavía muy carnal o pues otra contemplación lo que he dicho de María Magdalena de Juan el Bautista con su entrega total a la voluntad de Dios de la Virgen María que tiene realmente es un paralelismo con el alma libre es un poco la imitación de Cristo se convierte en imitación de María en este libro porque realmente María es el alma libre entonces son una serie como de contemplaciones de meditaciones además las consideraciones en francés la palabra es contemplar también o sea es consideración pero es contemplación o sea que es un poco porque Margarita es verdad que junto con con esta mística esa teología negativa se dice que ellos no quieren saber nada de las imágenes pero no es que no quieran saber nada de las imágenes las imágenes sirven pero luego hay que trascenderlas entonces Margarita comienza con temas de imagen o sea interiorizar las escrituras porque es lo que pretenden esas contemplaciones hasta hacerlas tan dentro que tú hagas seas como un espejo realmente que interiorices tanto la palabra la primera fase para los extraviedos es interiorizar la escritura y ya pone estas contemplaciones y luego pone ese segundo paso que es como todas esas consideraciones que he dicho que hace y que también es bueno pues nada una preciosidad como el cómo va llegando a esas conclusiones y ya las últimas un poco es bueno siéntete hijo siéntete libre siente que Dios actúa por ti cuando estás anonadado y a lo mejor no te estás enterando no hace falta que sea un relámpago oradador una experiencia extraordinaria que a lo mejor la puede haber o a lo mejor no la hay pero tú en tu estado del quinto estado cuando estás anonadado que a lo mejor no te estás dando ni cuenta es el Señor el que está actuando y creando la realidad por ti sin ti porque el sin ti es sin ego o sea yo claramente lo tengo identificado con ese sin ego pues un poco es esto al final yo lo haría vamos como lo hice yo fue leer primero lo primero y segundo como practicar un poco con esa segunda parte pero es muy nutritivo todo no sé si te he contestado vamos cada cual vea Juan me has contestado perfectamente somos como el trapo que está secando el sol sin darnos cuenta ¿verdad? ahí estamos no nos preocupemos leamos sin intentar comprender ni razonar de nuestro problema muchas gracias muchas gracias muy interesante gracias Oswaldo has levantado la mano ¿estás silenciado? sí sí no yo no quería terminar sin manifestar mi profunda gratitud a la comunidad por crearnos estos espacios y también a nuestra queridísima expositora creo que era anonadado yo no sabía ni que existía Margarita Porette y solo sentir su muerte en las llamas y todo lo que ella aportó en un tema que para nosotros hoy en día es como no es un común el asunto de la de la teosis de la unión con el amado y que a ella le costó la vida hoy en día uno puede conversar con mucha gente sobre estos temas encontrará oposición habrá quienes creen habrán quienes no creen pero no no está exponiendo el pellejo pero a ella le costó la vida para que nosotros pudiéramos heredar todo eso que está tan complejo la vida espiritual cada vez cada vez me convence además de que siendo sencilla es muy compleja por el gran daño que los seres humanos tenemos en nuestra personalidad estamos tratando con enemigos extremamente poderosos en las regiones espirituales pero para para no hacerme muy largo más que todo anonadado y muy grato y muy agradecido con todos ustedes especialmente con nuestra conferencista muchas gracias Osvaldo muchas gracias bueno pues si no hay más preguntas agradecerle mucho a Sara lo que nos ha aportado y enseñado y Candela si quieres empezar la oración gracias gracias nos dice Margarita en su libro en un capítulo que no recuerdo dice bienaventurado aquel que cae a menudo pues es señal de que viene ciertamente de allí a donde nadie va si no tiene por derecho propio el nombre de justo pues para que el Señor saque bienes de todos nuestros males invocamos el santo nombre de Jesús Señor Jesús Cristo Filho de Dios tem piedade de nosotros de nosotros Señor Jesucristo Hijo de Dios ten piedad de nosotros de Dios o Pobre y o abons de nosotros de nosotros acer de nosotros nos a a a Gracias. Señor Jesucristo, Filho de Dios, ten piedad de nos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Filho de Dios, ten piedad de nos. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, tú, порar. Señor Jesús Cristo, Filho de Dios, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Filho de Dios, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, y mirad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Salve Regina, Mater Misericordia. 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 ¡Gracias!